No me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, no te lo creo, no, como verga, si yo estaba acá, wey, corre, wey, no, se van a llevar mis dos franquitos, wey, hijos de puta, ya estaba del otro lado, wey, y el pendejo me está haciendo, me está haciendo motis, ay, jajaja, ni me ha visto, jajaja, me está haciendo motis ahí en el arbusto, wey, y yo me morí acá del otro lado.